La caja de tesoros de la colección Kimono Niña de Tuk Tuk está diseñada en material textil con un precioso diseño se abre con una lazada y en su interior encontramos en primer lugar un apartado donde poner la foto de su bebé un sobre para guardar documentos que le resulten importantes o interesantes de compartir posteriormente y distintos compartimentos donde guardar sus joyas, sus primeros dientes, el primer chupete la primera velita de su cumpleaños los botones de repuesto de su ropita o cualquier cosa o joya que el niño quiera guardar es un regalo que durará muchísimos años y y y y y y y y y